La primera mandataria del municipio de Maracaibo mencionó que con los recursos retenidos por el Poder Judicial están perjudicando a todos los maravinos. Instó a todos los concejales a trabajar en conjunto para el beneficio de la ciudad. No me están haciendo daño a mí, le están haciendo daño a Maracaibo. Por eso le pido al gobierno nacional que dejen de atropellar al gobierno municipal. Que entiendan que o trabajamos de la mano o Maracaibo les va a cobrar lo que están haciendo. A esos concejales chavistas que entiendan que no es a mí a quien me hacen daño, que le hacen daño a Maracaibo, que cuando retienen el presupuesto, es un presupuesto que va a ir dirigido a las comunidades más necesitadas. Que es para darle respuesta, que ellos pueden saber qué vamos a hacer con los recursos. Pero que entiendan que con saboteo no van a parar el esfuerzo y la voluntad de un equipo que se ha propuesto a darle respuesta a los ciudadanos. Y es a través de la voluntad y la disposición como vamos a salir adelante, con la ayuda o sin la ayuda de los que no quieren entender que Maracaibo es de todo. Estas declaraciones las ofreció la gobernante municipal en una visita a la urbanización Nueva Democracia, donde se tiene previsto iniciar los trabajos de reasfaltado, con una inversión de más de 1.100.000 bolívares fuertes, en el que se beneficiarán los sectores de Ciudadela La Faría, Urbanización Nueva Democracia, Barrio 24 de Septiembre, Sector Los Planazos, entre otros sectores. Seguimos aquí en Nueva Democracia, vamos a invertir más de 1.200.000 a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Haremos señalización, recuperación de los drenajes, recuperación del alcantarillado, que por cierto acaba de pasar y está todo colapsado y lleno de basura. De eso se trata, de recuperar sectores como Nueva Democracia, que ha sido tan solicitado como Ciudadela La Faría. Bueno, los trabajos comenzarán en la medida que cesen las lluvias. Por otra parte, Belinda Rosales recalcó que los trabajos en las diferentes cañadas de Maracaibo siguen a toda marcha y que la limpieza ha sido constante para evitar el colapso que producen las lluvias. Gracias al trabajo y al equipo de la Alcaldía y del Gobierno Regional, podemos ver que estos aguaceros que han caído desmedidos en la ciudad de Maracaibo han podido mantenerse o atenderse a través de las atenciones de servicios públicos, a través de Liara, a través de Lima y a través de todos los organismos que de una u otra forma estamos pendientes desde la madrugada para darle respuestas a la gente. No hay emergencia, no hay damnificado. Pedimos paciencia y por supuesto a la gente un poco de ayuda para con todo lo que tiene que ver con la basura. Si la gente no entiende que no puede tirar basura a las cañadas, las cañadas van a colapsar y todo lo que encuentren en su paso se lo van a llevar. Reporto para ustedes, Ernesto Fernández, Alcaldía de Maracaibo.